Con nosotros Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. Bienvenido, Julián, querido. A este lo conozco. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, amigos? Bueno, se ve que las noticias, viste, que a veces generan movimientos, van produciendo especulaciones y todo eso. Vieron que la gente está preocupada ahora. ¿Qué pasó? Era todo mentira. YPF no funciona. Vamos a hablar de YPF. Vamos a hablar en serio de YPF. No, porque no hubo nafta, hubo cola, qué sé yo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos enteramos? Nos asociamos muy fácilmente nosotros, ¿no? Es decir, pasó que Miley, Macri le pidió a Miley el manejo de YPF. O sea, que la enorme riqueza de YPF se la vuelvan a apropiar. Y entonces, ¿qué quieren instalar? ¿Qué quieren instalar? Porque esto nosotros lo leemos muy fácil. Nosotros, digo, los argentinos, que más o menos tenemos un recorrido atendiendo estas cosas. ¿Cuál es el mecanismo? Querían generar la idea de que YPF no funciona, que el peronismo no funciona, que el kirchnerismo no funciona, que lo público no funciona. Bueno, fue todo un circo, obviamente, para desestabilizar, para generar esa idea y para intentar convencer a algunos que andan distraídos por la vida o desatienden cuestiones que no les importan, ¿no? Porque no todo el mundo está atento a las cosas de la política del país. Aunque yo creo que mayor cantidad de gente debería hacerlo, ¿no? Porque son los propios intereses, ¿no? Los de la política atraviesan los propios intereses también. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahora, por un lado, dicen que nosotros sabemos que tenemos, en este momento, va, en este momento, desde hace tiempo tenemos la nafta más barata que nunca, ¿no? Porque tenemos medido en dólares, en precio dólar oficial, 0.86 la nafta. Y, la verdad, si toda la vida supimos, ¿qué supimos? El precio de la nafta es un peso por dólar. Bueno, ahora está en 0.86. Y si lo hacemos, obviamente, al dólar integral, es mucho más barata. Pero hagámosla como corresponde, en lo que tiene que ver con comercio exterior, lo hacemos al precio oficial. ¿Y los países vecinos qué pasa? Paraguay, 0.93. Brasil, 1.14. Chile, 1.47. Uruguay, 1.95. Bueno, claro, entonces, se produce también, según algunos informes, que, por un lado, que mucha gente prefirió cargar, llenar el tanque todos al mismo tiempo, por la duda de que se venga la devaluación, que suba el precio de la nafta, que se vaya todo, porque huele todo por los aires. Por otro lado, también está el tema de los que, como decíamos en otros programas, gente que viene, se cruza con el changuito de este lado y se vuelve, ¿no? Bueno, también pasa eso con la nafta, porque Argentina está muy, con el dólar muy competitivo, como les gusta decir a algunos, ¿no? Quiere decir que está muy caro para nosotros, por eso las importaciones son caras, y muy barato para los que vienen de afuera, por eso nuestras exportaciones son competitivas, ¿no? Bueno, todo este problema, que además tuvo el fin de semana largo, bueno, hay muchas justificaciones, y además, otra cosa, YPF respetó el precio y las otras refinerías no respetaron el precio. Entonces, YPF comenzó a vender más barato y eso fue generando una brecha de desabastecimiento y entonces las colas que se fueron de un lado a otro, bueno, fue medio un desorden que tiene que ver, como decíamos hace un rato, con las expectativas que se van generando políticamente, mediáticamente y demás. Bueno, este gobierno muy rápidamente generó una importación para solucionar este problema y aseguran, bueno, aseguran que esto se va a normalizar muy rápidamente, y además, desde todos lados, dicen, aseguran la infraestructura de producción y suministro de combustibles en la Argentina es robusta, dicen. Ahora, ¿qué pasó? Porque nosotros, cuando escuchamos, cuando nos enteramos de la noticia de los combustibles, ese mismo día nos habíamos enterado de que Macri le pidió a mi ley YPF. Entonces, vamos a analizar YPF, ¿será mejor privada o pública? Vamos a contar. Entonces, cuando YPF fue privatizada, en los primeros años del gobierno de Menem que comienza en 1989, tenía en aquel momento 100 pozos petroleros. Cuando la recuperamos en el 2012 tenía apenas 10 pozos produciendo. O sea, fíjense, la destrucción, el desabastecimiento que generó como propia empresa y el vaciamiento, ¿no? Pero además, durante el periodo de Menem, se dictó una norma reglamentaria que decía el Estado, el gobierno, va a dictar todo lo que fuera necesario en términos de normas reglamentarias para que las empresas lindas, buenas, extranjeras, que nos vienen a robar, bueno, eso no lo decía el Coso, para que las empresas puedan tengan facilidades, así lo decía, facilidades para remitir utilidades al exterior y que nadie los controle, los vigile, etcétera, ¿no? Bueno, fue así como pasó con Aerolíneas, fue vaciada, fue desfinanciada y además tuvimos una pérdida por la cuenta de servicios, por lo tanto, y también por la cuenta de renta por retiro de utilidades. Bueno, cuando YPF fue recuperada, en el 2012, tenía, ¿cuánto dije? 10 pozos produciendo. Ahora tiene casi 800. Cuando fue recuperada YPF... Perdón, ¿de 12 pozos a 800 pozos? ¿780 o una cosa así? ¡Qué bárbaro! Pero además, además, tenemos vaca muerta el gasoducto Néstor Kirchner, y eso tiene que ver con la evaluación. Se calcula que la evaluación de YPF cuando fue recuperada oscilaba cerca de los 30 mil millones de dólares y hoy supera los 400 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un gran negocio... Para el pueblo argentino. Exactamente. Esa es la clave. El negocio lo tenemos nosotros, y Macri y Milley quieren robarnos a los argentinos ese gran negocio. ¿Qué tal? Eso me parece que... fue lo primero que se me vino a la mente cuando escuché que había colas y que había noticias, rumores de que no había nafta y todo eso. Lo primero que se me vino a la cabeza es esto. Porque lo teníamos lo teníamos precisamente en mente. Lo tenemos todo el tiempo en mente, porque es la importancia que tiene incluso YPF, nuestra empresa de hidrocarburífero nacional, para el conjunto de los argentinos, que además nos va a permitir, a partir del 2024, tener superávit energético. Pero superávit energético con crecimiento, no superávit energético con el país destruido como hubo con De La Rúa. Con De La Rúa también hubo superávit energético, pero porque estaba todo muerto el país. La gente no consumía y las industrias tampoco consumían, porque estaba totalmente destruido el aparato productivo nacional. Entonces, ahora sería tener superávit energético con crecimiento. Eso me parece muy importante desde el punto de vista del futuro productivo del país y también del futuro financiero. Porque lo principal que tenemos que lograr para desacelerar la inflación, como ya lo hemos dicho muchas veces, es la estabilidad cambiaria. Y la estabilidad cambiaria se asegura con superávit de la balanza de pagos. Es decir, superávit comercial y minimizar los déficits de otras cuentas como rentas, servicios y demás. Así que yo soy optimista respecto al futuro. Obviamente, si gana Massa, si gana Milley, que está alineada con la burga, que dice que debemos exterminar al kirchnerismo, al peronismo. En serio, no nos han vencido. Y se piensa que apenas unos empleaditos, ¿no? Como le decía Miriam Bregman, gatito mimoso, unos empleaditos del poder económico nos van a vencer. Vamos, por favor. ¡Viva Perón! Muchas gracias, Julián. Muy buena, muy buena su editorial de hoy. ¡Qué importan ya tus ciudades!